Hola, buen día. Tenemos muchas moras acá en el árbol este. Y antes de que las terminen de comer los pájaros, que ya empezaron, vamos a recoger algunas para nosotros, para hacer mermelada. Y está bastante lleno, están muy dulces. Y vamos a sacar algunos. Es que las basta en el tronco, ¿no? Ahí se ve. Esa está muy bonita, esa es mía. Sosteneme el casco ahí, sosténeme el casco. Acá hay otra, mirá bien. Están muy altas para mi altura, pero acá tenemos una rama. Mirá. Qué bonita. Igual los orzales se están comiendo las de muy arriba. No sé si las floras verdes, esas cantoras, comen. Yo creo que sí, ¿no? A ver esta rama. Bájamela un poquito, que allá arriba... Tiene un montón de... Y son muy tiernitas. No quiero apretarlas porque ya te manchan los dedos. De donde saco, que ya está muy alto para mí. Bueno, yo te... Vos me sacás y yo te muestro. Está jodiendo el resultado. Está jodiendo el resultado. Y vamos a cosechar los zuquinis, que están prontos. Ya hemos cosechado algunos y ya hicimos tarta. Una hermosura, el tamaño que desarrollan estos zuquinis. Y vamos a sacar dos solamente, que son los más grandes. Vamos a dejarlos más pequeños. ¿A qué tamaño? Ahí. Medio kilo, más o menos. Un kilo. ¿Se da? No. Pues están gigantes. Bien, marcha tortilla de zapallitos. Así. Y aquí tenemos. ¡Suscríbete! Y nos está visitando un amigo que dos por tres viene a visitarnos Está un poco enojado porque el perro le ladró ¿Eh? Sí, pobrecito, debe estar buscando algo Está un poco enojado porque el perro le ha ladrado Pero ahí está Hola amigo Está más grande que la otra vez que lo vimos, me parece Chau amigo No te vas No te enojes conmigo Me refiro un poquito de agua para que se mueva Bueno Ponerle un poquito de agua, a ver con la manguera A ver si él ¡Ay! Me atacó ¡Me atacó! ¡Sali Pancho! Pancho, ven ¡Pancho! No, él no muerde, ¿no? Pero te ataca Tira un poquito de agua a ver Si se va para el otro lado ¡Ay! ¡Qué felicidad! Mira cómo levanta las patitas ¡Ah! Quería agua ¡Pancho! Bueno ¿Qué le está esperando que nosotros nos movamos para irse para el otro lado? Gata, salí de ahí Dale, negrita Vete, amigo, vete Y se va Se va ¿Te vas? Ahora se paró acá No vayas al gallinero, eh ¿Eh? Que no vaya al gallinero, le digo No te vayas al gallinero, bandido, eh ¿Lo da al gallo? ¿Sabes lo que? Sí, le da una paliza al gallo Ya sé Ya se está yendo, pero Como se siente observado, se queda quietito Bueno, y ahí se va No sé si tiene sed, pero tal Le tiramos un poquito de agua Parece que está dando la vuelta para el gallinero Está dando la vuelta para el gallinero No, no, no Me parece que se va para allá Para abajo de la casa del vecino Allá se va, mira Que anda buscando comida, a lo mejor Bueno, en un rato lo tenemos aquí de nuevo, quizás ¿Tienes miedo? No me saltes, eh Ay, mamita Ay, grande Ay, mamita Ay, mamita Ay, mamita Ay, mamita